Lo que querías mami, sentir como un sol montañero ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? No puede ser, si hasta ayer tú te reías Y decías que feliz te sentías, del placer, del amar y ser amada ¿Qué te pasa? Dime quién te hizo mal, dime quién marchitó tu alegría Como invierno, en primavera, has quedado Ya lo ves, pudo llover, sobremojado Me vio llorando, no lo puedo entender ¿Dónde está esa luz de tu mirada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está ese amor improvisado? ¿O podía ser que hoy en Ascua has quedado? Y mi amor, igual que el tuyo, fue maltratado Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste a mi corazón, voy pa' la riviera Cuando quiera te puedo decir, cuando quiera puedes ir Cuando quiera puedes regresar No sientas miedo, nunca ven a mí, yo te sabré perdonar Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste a mi corazón, voy pa' la riviera Y no me diga, y no me diga qué pasó con él Y no me diga qué pasó en otro tiempo Pero al final de cuentas, salimos perdiendo los dos Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste a mi corazón, voy pa' la riviera Jesús Méndez, seguimos llevando éxitos para Venezuela y el mundo Gregorio Devia, David y Daniel Fernía, innovando Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste a mi corazón, voy pa' la riviera Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste a mi corazón, voy pa' la riviera